La tragedia que marcó sus vidas, los trajo de vuelta para vengarse. Éramos unos niños cuando mataron a nuestros padres. Y enfrentar a un nuevo enemigo. Es tu obligación atraparlos. Leonardo García en... Te voy a dar una oportunidad para que limpies tu dignidad. El de la camisa negra. Estreno en Viernes Acción. Viernes 24, 9pm México, 11 Argentina. Por Cine Latino.